Muñecos en aguja, amigurumis o también a lo mejor algunas prendas de invierno son algunos de los regalos que puedes llevar a casa para esta temporada navideña que ya se acerca. Ve nada más la belleza que tengo en mis manos y aquí tengo a la creadora, a la creadora de todos estos personajes que vamos a conocer a continuación. Está conmigo Diana Delgado y ella nos va a platicar de esta técnica y también de todo lo que debemos saber sobre los amigurumis. Bienvenida. Muchas gracias Katy, gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en el foro, encantada de traer nuevos amigurumis, tejidos en la técnica de amigurumi, pero en esta ocasión más navideños, más de invierno, según la época, pues aquí estamos nuevamente. Ay Diana, lo que más me encanta de tu trabajo es que le pones el alma en cada uno de tus proyectos. Mira, estamos viendo por ejemplo este que tengo en mis manos y me platicabas que este es un tipo de tejido diferente al que utilizas en los amigurumis, que es como este que voy a agarrar y que estamos viendo en este reno. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Vemos que se ven distintos, pero no sabemos las técnicas. Bueno, esta es técnica en amigurumi, que es pues en gancho y el otro es técnica en agujas, también es un muñeco, pero son muy diferentes, son agujas y gancho. Por ejemplo, este también que tengo aquí es en amigurumi y este es un pedido, una carta que llegó de Santa y está listo para enviarse. Santa te puso a trabajar. Ahorita tenemos muchos pedidos de los Reyes Magos, de Santa y estamos sacando pedidos personalizados para los pequeños. Y por ejemplo, el distintivo de este y que el pequeño quiere pues que su barco tal cual. Que realmente sea un Daltitani. Y entonces estamos pues tejiendo detalles pues con el corazón, para los pequeños, en estas fechas tan importantes. Claro, Diana, y sabemos que bueno, la creatividad no tiene límites y lo vemos en cada una de las cosas que nos presentas. Estamos viendo en la parte de enfrente de nuestra mesa que incluso hiciste su nacimiento completo con todos los personajes para que lo puedan poner en casa de una manera diferente. Sin riesgo de que se rompan, sin riesgo de que bueno, vayan a lastimar a los pequeñitos y al contrario, este tipo de materiales también se pueden lavar. Eso habla de que también son higiénicos para cualquier edad. Y también, Diana, me platicabas que realizas personajes personalizados. Cuéntamelo. Sí, fíjate que bueno, nos mandan la imagen del pequeño, de la mamá, del tío, de la mascota que pues ya ha partido y para recordarla. Nos mandan la imagen y nosotros tejemos al muñequito, a la persona con todos los detalles. Y bueno, son regalitos y detalles que lucen padrísimo y encantan. Pues a chicos sean grandes, la verdad. Claro, que hacen la diferencia. Son detalles con el corazón, son detalles para que perdure en generación tras generación. Imagínate darle a tu pequeño un muñeco que puedes guardarlo para heredarlo a futuras generaciones. Porque además de que el material que tú utilizas, Diana, es de primera calidad, es material muy, muy resistente. Que se puede, bueno, tener con muchísimo cuidado también en casa como un bonito regalo, ¿no? Para cualquier edad. Mira, yo estoy como niña con juguete nuevo, ya le quiero hacer también mi carta santa, ¿verdad? Oye, platícame de los gorritos que traes también y que es una excelente opción para este invierno. Le digo, nada más porque traigo chongos y no ya traería el unicornio puesto. Cuéntame de estos, por favor. ¿Cuánto tiempo te lleva a realizarlos? Fíjate, Katy, que estamos tejiendo efectivamente capuchas con diseños también que les encantan a los niños. Y les gusta abrigarse a final de cuentas. Luego hay pequeños que se quitan el suéter, la gorra. Y como mamás, bueno, estamos ahí de ándale, cúbrete. Y con estas gorras les encanta abrigarse. Y con personajes, pues, que a los niños les gusta. Y aproximadamente ahorita ya con la práctica, en dos días están listas las capuchas. Buenos días. Oye, sabemos que se te junta mucha chamba por temporada, que los Reyes Magos Santa te tienen trabajando para poder ayudarles a cubrir sus pedidos. Pero tienes una tienda en línea donde se pueden poner en contacto, donde podemos conocer, bueno, todas las cosas que tú tienes para ofrecer. ¿En dónde encontramos tu página, Diana? ¿Cómo apareces en redes sociales? Estamos en Facebook, la página gufib. Y también por TikTok, por Messenger, el WhatsApp. Aparecen nuestros teléfonos en línea para que haya esa atención personalizada. Y ahorita, pues, estamos ya casi con la agenda llena en esta temporada, pero con lugares disponibles para alcanzar a tener regalitos de Navidad, de Día de Reyes. Y, bueno, sorprender a nuestros amigos, a nuestros pequeños, a nuestra familia en estas fechas tan importantes. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Diana, por compartirnos tanto talento. Mira, tengo un ratoncito aquí. Gracias por compartir con nosotros tanto talento. Mira, me tienes, híjole, súper emocionada. Pero, bueno, pues, ya sabemos dónde encontrarte, ya sabemos dónde podemos hacer nuestros pedidos antes de que se agoten. Y también usted, allá en casita, tome en cuenta que el regalo que demos en Navidad tiene que ser simbólico, significativo y no solamente dar por darle. Claro, y algo útil, la verdad. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Hace el momento de irnos del otro lado del estudio con mi Alex Herrera, que ya está más que listo para continuar con los saludos. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente!